No has alcanzado tú algo grande en tu vida y alguien enseguida siempre te muestra lo malo. Te compraste un auto nuevo, luchaste por él, pero siempre hay alguien que te muestra. Y tu papá que está teniendo problemas y tú no estás ayudándolo. Espera, espera, espera. Yo he hecho lo que puedo, hasta donde puedo, pero cada cual tiene que seguir con su rumbo. Tú le enseñas a alguien, mira la casa que tengo. Mira la victoria que Dios me dio, como Dios me ha prosperado. Ah, pero tu hijo está bien. Siempre está el primo, siempre está el hijo, siempre está aquel que quiere cambiarle, amargarle el cuero a uno. Ah, tú deberías ayudarme más. Tú deberías bendecirme más. Tú deberías. Y la verdad es que si uno quisiera y pudiera hacer algo por la gente, uno lo haría. Pero ponte a pensar. Y no sé si me estoy explicando correctamente, pero cuántas victorias Dios te ha dado que algo dentro de esa victoria te ha querido convertir tu victoria en un luto. Y es triste porque sabemos que nos pertenece. Sabemos que tenemos que seguir hacia adelante. Sabemos que Dios nos ha prometido esas bendiciones. Y no podemos permitir que esas pequeñas cosas que eran inevitables, tú no las podías evitar. Tú no podías evitar que pasaran. Tú no podías evitar, tú hubieras querido que no pasaran. Pero tú no podías evitarlas. Lo que no puedes hacer es permitir que empañen tu victoria en luto. Y el pueblo asumió. Y el pueblo dice, mira, no asumió. Porque David mandó a hacer luto. Y mira lo que pasa. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Dice, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. Porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Enseguida el pueblo empezó a asumir. El rey tiene dolor por su hijo. La gente empezó a decir, el rey tiene dolor por su hijo. Y hermano, oiga, se murió su hijo. Tiene dolor. Tiene dolor. Es como que normal. Se murió su hijo. Tiene dolor. Pero el pueblo fue el que declaró el luto. Es lo que sigue diciendo. En el verso 3. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad. Escondidamente. Como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha oído. Un pueblo que viene de victoria. Pero viene con una actitud. Como si estuviera, ¿qué? Derrotado. Porque ellos han oído que el rey está en luto porque murió su hijo y tiene dolor. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda es que es natural que un padre, que su hijo muere, aunque sea un rebelde, tenga dolor porque su hijo murió. Pero él no era quien estaba declarando ese luto. Pero el pueblo asume que el rey está triste. Y asume que la tristeza va a hacer que se empañe la victoria que han tenido. Y ahora el pueblo está a escondidas. Y en vez de entrar por la puerta celebrando, como usted ha visto, si usted ha visto estas películas de estos tiempos, que cuando llegan ellos, llegan celebrando, con la victoria, llegan celebrando. Esta gente viene de victoria, pero vienen ahora escondidos. Vienen escondidos. Y miren lo que sigue pasando. En el verso 4. Mas el rey cubierto el rostro, clamaba en altavoz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Soab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te que, a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. El rey tenía tristeza por Absalón y el rey ellos lo vieron con tristeza, con dolor. Y la actitud de David no fue la mejor porque provocó que el pueblo se sintiera que avergonzado, aunque él no declaró realmente todo un luto. Pero la actitud de David, que el pueblo lo oyó con tristeza, con dolor, con amargura, provocó que el pueblo se escondiera. Y Joab se levantó. Y mira la actitud de Joab. Joab fue el que fue a luchar, el que fue a pelear. Y le dice, David, esa actitud no es la correcta. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 7. Joab le dice, sal de aquí. Es verdad, tienes dolor y el pueblo tendría que entenderlo, pero tú eres el líder. Sal de aquí, sal de aquí ahora. Porque si no sales de aquí, esta gente que peleó por ti, esta gente que ha peleado por ti, esta gente que ha luchado por ti, esta gente, van a irse de aquí, van a salir de aquí. ¿Y qué dice? Entonces se levantó el rey. Tráeme una silla, por favor. Entonces se levantó el rey y se sentó a la qué? Se sentó, el verso 8, ¿dónde? A la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, es aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey. Pero Israel había oído cada uno a su tienda. ¿Qué hizo David? David cedió, David dijo, es verdad, me tengo que sentar a la puerta. Y David terminó el luto del pueblo sentándose a la puerta. David públicamente se sentó allí, en aquel lugar. Para que el pueblo lo viera, para que el pueblo lo viera sentado a la puerta. Yo no voy a estar, tengo dolor, tengo tristeza. Murió Absalón, murió mi hijo. Tengo tristeza, pero yo me voy a sentar como rey a la puerta. Yo me voy a sentar en el lugar donde todo el mundo me va a ver. Y todo el mundo va a darse cuenta que aunque tengo dolor, aunque tengo tristeza, aunque no salió todo como yo pensaba, yo sigo siendo el rey y yo termino este luto aquí del pueblo. Para que la gente deje de estar avergonzada. Para que la gente deje de estar triste. Para que la gente deje de estar escondida. La gente se había ido escondiendo, escondiendo, escondiendo. Simplemente porque aquel hombre que era el rey, que era el que mandaba, que era el que tenía que tener autoridad. Había permitido que su tristeza llegara al pueblo y el pueblo se avergonzara. En el día de hoy, yo lo que quiero es que tú entiendas que hay un día hermano. Es verdad, todas las cosas no te han salido como tú pensabas. Todas las cosas este año no han salido como tú querías. Todas las cosas no han salido como tú pensabas que iban a salir. Y quizás planificaste. Yo no sé cuál es el absalón de tu vida. Yo no sé qué cosas han estado cambiando tu victoria en luto. Pero en el día de hoy tú tienes que decidir. Yo decir, yo me voy a sentar a la puerta. Y yo le voy a demostrar a todo el mundo que no es hora de seguir en luto. Es hora de disfrutar de la victoria que Dios nos ha dado. Que hay algo de dolor. Es verdad, en toda victoria, en toda batalla hay pérdida. Yo sé hermano que estos años han sido difíciles. Y hay algo que has perdido. Pero no puedes estar de luto. Si estás de luto, ¿sabes lo que va a pasar? La gente que te quiere ayudar. La gente que te ama. La gente que quiere darte la mano. La gente que quiere darte la victoria. No van a ir a darte pena ni consuelo. Y tú no necesitas pena ni consuelo. Tú lo que necesitas es gente que esté dispuesto a salir a la batalla contigo. A la batalla por ti. Y van a salir cuando te vean parado o sentado a la puerta tomando autoridad.